Mi nombre es Omar García, soy uno de los sobrevivientes de aquella noche del 26 de septiembre. Somos testigos directos de lo que aconteció y de quienes participaron. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, fueron los policías municipales, fue el Ejército Mexicano y algunas otras corporaciones policíacas, en complicidad con funcionarios públicos y demás personas involucradas. El problema en realidad de lo que pasó esa noche no es que solo nos haya ocurrido a nosotros, es que somos los primeros o de las primeras personas en denunciarlo de manera contundente, de manera fuerte y firme. Pero antes del 26 de septiembre ya había casi 30 mil desaparecidos en México. Antes del 26 de septiembre ya había más de 150 mil asesinados extrajudicialmente. Y no por meterse en problemas, no por andar de narcos o por andar de delincuentes. Es que hoy en día cualquiera en México puede ser alcanzado por estos problemas de la inseguridad. Es más, muchos de los que tienen que venirse a trabajar a Estados Unidos lo hacen precisamente forzados por la delincuencia que existe en sus pueblos, en sus comunidades. Y por eso nos duele tanto a nosotros y nos indigna, nos da coraje que a pesar de que nos desaparecieron, nos asesinaron a tres y dos permanecen heridos, todavía se burlen y traten de hacer creer a la población de que nuestros compañeros eran narcos, de que nuestra escuela está infiltrada por el narcotráfico. Los infiltrados son ellos. Y en realidad no están infiltrados, ya son lo mismo en México. Los narcos penetran a través del sistema electoral, que no pone ninguna traba, que no pone ningún requisito, cualquiera puede ser, siempre y cuando tenga dinero. Ese es el problema principal que venimos a denunciar. Y no se le pone un alto mediante una guerra, una guerra que se ha iniciado desde hace 10 años y que en gran parte es financiada por Estados Unidos. Ese es el problema en México. Los que tienen que pagar con muerte, con desaparición, con presos, siempre somos los mismos. La gente de abajo. Eso es lo que hemos denunciado durante seis meses. Y eso es lo que quieren callar. El dolor de los padres de familia, su dignidad. Porque no se han dejado comprar, no se han dejado manipular. Un millón y medio de pesos a cada uno, a cambio de sus hijos, a cambio de que ya dejen las marchas, los mítines, la información a la gente, casas, becas para sus otros hijos, un futuro. Ya casi se los quieren llevar a Suiza. Y los padres han dicho, no, nosotros no nos vamos ni a la luna, porque nuestros hijos no están allá. Están aquí, en alguna parte. Y en verdad, quienes hemos visto de cerca todo este proceso, todo este proceso de investigación, sabemos que ha estado lleno de irregularidades. Desde eso que contaba el tío de Benjamín, de que nos quisieron echar 28 cuerpos, eso se lo han hecho otras familias. En verdad, ustedes pónganse a investigar un poco, en Chihuahua, en Coahuila, en el Estado de México, en otros estados del país, en América Latina, siempre han entregado restos que no corresponden a las familias. expedientes así de delgaditos, de investigación. En verdad, así está la situación. Y ahora llegan al extremo de querer decir que nuestros compañeros fueron calcinados hasta la última partícula. Hechos polvo, hechos ceniza. Oigan, ¿qué tenían de especial nuestros compañeros para que les hayan hecho eso? El narco no opera así, en todo caso. ¿O se estaban inaugurando una nueva forma de hacer las cosas? ¿Por qué los demás, que han seguido al 26 de septiembre, no han sido calcinados también? ¿Se estaban inaugurando un nuevo modus operandi? No. Allá hay algo. Y no es capricho. No es política. No es querer ganar fama. No es que los padres no tengan que resignarse. Nosotros entendemos que esos 150 mil padres, padres y madres de familia, se han resignado a haber perdido a un hijo, pero porque vieron el cuerpo, porque lo enterraron, y porque se resignaron, dijeron, bueno, al final de cuentas, nada podemos hacer. Si hacemos algo, nos puede ir peor. Es el mismo contexto, los que los ha obligado a quedarse callados. Pero ¿cómo un padre o una madre que no ve jamás a su hijo? Eso no es posible. Esto es totalmente distinto. ¿De qué sirve que se fueran a sus casas los padres de familia, si siempre iban a estar pensando, y si mi hijo está vivo? Y si es mentira. En verdad, eso es lo que venimos a decir aquí, a Estados Unidos. En México se nos han cerrado las puertas. En México ya se dio por concluida la investigación. Si hubieran sido ricos, ya les hubieran hecho un funeral simbólico, por lo menos. Ya hubieran inaugurado un nuevo día de festejo, el 26 de septiembre, como el día de quién sabe qué cosa. En verdad, ya lo hubieran hecho. Y el cinismo que todavía tienen, esos desvíos de recursos, esas casotas, esos usos indiscriminados de los helicópteros para transportar la familia de Enrique Peña Nieto, esos helicópteros queríamos que los ocuparan para ir a buscar a nuestros compañeros. Y jamás lo hicieron. Nunca lo hicieron. Y para colmo, nada más los iban a buscar por carretera. Cualquiera que se agache detrás de una pera no lo van a ver si vas por carretera. Llegábamos a un lugar, a una casa, a una iglesia abandonada, donde nos decían, ahí están, ahí llegaron ayer. Y llegábamos con la gendarmería, y decían, no podemos entrar porque no traemos orden de cateo. Tenemos que regresar hasta el día siguiente ya con la orden de cateo. Hijos de María Morales, decíamos nosotros. Y como en otros casos entran, violentando todo reglamento. Y cuando íbamos al día siguiente, ya no había nada. Esos drones que tanto dicen que tienen, ¿por qué no los mandaron? ¿Por qué no? Cuando andaban persiguiendo a Luzo Cabañas o a otros luchadores sociales, ahí sí les avientan toda la fuerza. Cuando se trata de estudiantes, no. Ese es el problema en México. Y realmente lo que está calándoles a ellos es que no quieren rebajarse, no quieren admitir que se equivocaron como Estado. A pesar de que hay muchos convenios a nivel internacional, el Estado mexicano no los acata. ¿Y de qué sirve que nos retiremos? Vuelvo a repetir a nuestras casas. Si el hecho se va a repetir y se va a repetir con otras familias. No hay una legislación, no hay una institución que se dedique a buscar personas desaparecidas en México. Cinco personas en la Procuraduría General de la República han encontrado a 107 de los más de 30 mil. Pues va muy lento, la verdad. Y no es que no puedan, no quieren hacerlo. Esa es la situación real en México. Y venimos a decirles también que no queremos y no venimos a hacernos las víctimas a pesar de ser víctimas. Venimos con la frente en alto. Así como lo hemos demostrado. Así como lo hemos demostrado en seis meses. Con todo el dolor, con toda la indignación, la rabia. Todavía nos queda firmeza y no nos vamos a dejar engañar. Ya basta de este tejido social roto. Hemos luchado contra el gobierno, sí, pero también hemos luchado contra la indiferencia de la gente que se atreve a repetir las mentiras del gobierno. Que se atreve a juzgar un movimiento como este. En verdad no somos nada más nosotros. Hay 30 mil también que han sufrido lo mismo y que se han quedado agachaditos a veces no por lo que dice el gobierno, sino por lo que dice el vecino. En algo ha de haber andado tu hijo. En algo ha de haber andado tu hija. Cargaba la falda muy cortita, etc. Ese es el problema que tenemos como sociedad. Entonces, al venir a decir que venimos buscando a nuestros compañeros, también venimos a buscar a un México con su tejido social roto, con su falta de solidaridad. Eso es lo que venimos. Y muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Ojalá y continúen apoyando a los padres de familia y a quienes estamos ahí con ellos. Vamos a llegar hasta el final. Va a haber algunas actividades que seguramente van a informar aquí los organizadores. Muchas gracias. ¡Fuerza! ¡Fuerza!